¡No dan disparas! ¡No dan disparas! ¡No dan disparas! Se puede utilizar sin apuntar y va muy bien, además de seguir mejorando la movilidad. En cuanto a la culata le metemos la táctica para mejorar la velocidad de apuntado, de movimiento y de sprintado. Exactamente lo mismo, mejorar la agresividad y la movilidad con el arma. Un tipo de munición muy importante el aliento de dragón para tener ese daño plus. Y pensar que después de cada tiro tenemos un daño plus con el aliento del dragón y al ser automática damos un montón de tiros. Entonces acumulando esos tiros matamos súper rápido. Por último, ya que pues tenemos una escopeta automática que consume las balas muy rápido. Voy a meter el cargador en el de 20 proyectiles para no quedarnos sin munición. Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la game maker. Una escopeta 100% indispensable para el multijugador ya que es muy fácil de utilizar y vamos a destrozar. Y de cara a Warzone pues yo creo que también va a ser de las mejores opciones ya que al ser automática y en combinación con el aliento del dragón va a ser pues increíble lo rápido que va a matar, ¿vale? Así que nada, como siempre pues ya tenéis en mi opinión la mejor clase y nada, como siempre pues espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que contesta todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Adiós.